Por si en tu jornada son presas de unos lapices Tenemos en la amarilla, tenemos el verde, tenemos el morado, tenemos el rosa, tenemos el azul y tenemos el naranja ¿Ves? Entonces, dibujamos así en la tarde Yo voy a elegir el rosa Entonces, vamos a pintar Hola chicos, sí pinta Yo voy a dibujar un cuadrado ¿Ves? Dibujo otro cuadrado ¡Qué lindo! Tengo otra sorpresa, un cuaderno super lindo Ahora les voy a mostrar lo que hace el cuaderno La gris de un lado y pone de color otro ¿Ves? Este es mi color favorito y me gusta mucho el color morado Estoy pintando unas letras que son muy lindas con el color morado Que mira como fíjate ¿Ves? ¡Dolor morado! ¡Dolor morado! Espero que les haya gustado el video ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Muah! ¡Adiós!